Por ahí se escucha un avión Ella viene de regreso y el hombre que lo tripula Se mira que anda en lo grueso Se ve que es un gallo fino, respaldado al cien por ciento Dos vueltas yo en el terreno, no sé si sea una clave O espero alguna señal para que el pájaro baje Porque de allá para acá vale mucho el equipaje Mi respeto es capitán, de veras que eres coyote Pues no le saca el terreno, vuela de día o de noche Camuflaje en la maleta, le rindió honor a su nombre Recibiendo una señal que solamente él conoce El sesna prende el motor y va pa' arriba coyote Levanta tu vuelo pues tiene cita a las doce Cuando la gente es astuta le caes muy bien al patrón Pero cuando eres honrado y no existe la ambición Es cuando llegas muy lejos, es buen ejemplo el señor Se le desea lo mejor por ser un gran capitán Joven con muchos amigos y le gusta trabajar Protegido por el grande en la bojo de pasear Ahí le damos el corredor viejo ¡Gracias! ¡Gracias!